Hola, mi nombre es Carlota. En las redes sociales me presento como MonkeyBark. Me dedico principalmente al diseño de personajes y al concepto. Trabajo en diversas redes como Instagram o Behance, donde podéis ver mis proyectos con mucho más detalle. También mencionar que trabajo tanto con técnicas tradicionales como digitales. ¡Echadle un vistazo! Para empezar, muchísimas gracias por haberos apuntado a este curso. En él me dedicaré a explicar con todo detalle cómo diseñar a la perfección al antagonista de tus historias. Lo trataremos desde ángulos, así que tenéis que tener bastante cuidado. También analizaremos y compararemos los rasgos que pueden clasificarse como buenos junto con los malos. Pondremos también, en una comparativa, a los héroes contra los villanos, para que veamos cómo funcionan en escena. Y también trataremos, por una serie de formas, cómo se pueden componer villanos sin tener que estar pensando mucho en cómo tener que dibujarlos desde cero. En último lugar, nuestro proyecto consistirá en realizar un busto de un villano basándonos en los datos que os voy a dar en un briefing. Haremos un par de bocetos, los colorearemos y obtendremos el resultado que tanto deseamos. En resumidas cuentas, si eres un fanático de los villanos y siempre te has interesado por saber cómo se dibujan, has hecho bien en apuntarte a este curso. ¿Comenzamos? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!